Estamos de regreso. Voy a platicar vía telefónica con un exintegrante de la Policía Estatal, de la Policía de la Secretaría de Seguridad Pública, de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, que fue una de las personas que denunciaron una situación laboral complicada y difícil y además condiciones de equipamiento también deficientes en esta corporación y que sufrieron represalias. Una de ellas que fue perder el trabajo no sabemos si además habrá otras que él nos va a decir en estos momentos cómo está la situación. Muchas gracias por aceptar esta llamada, Marco. Sí, buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿No hay inconveniente que manejamos su nombre? No, de hecho estaba escuchando que me maneja como que trabaja. No, aún estoy elaborando, aún tengo mi... aún estoy elaborando en Fuerzas del Estado. Perdón. ¿Cuál es la situación? Después de esta protesta o manifestación de inconformidades que ustedes hicieron, ¿qué ha ocurrido? Bien. Las propuestas... Así como tú lo comunico a usted, licenciado... Sí, no, háblame de tú con confianza. Sí, perdónenme. Fueron unas propuestas para verlas con el comisario y unas inquietudes que teníamos conforme a los horarios y a los hechos estaban ocurriendo de policías caídos que se han venido dando cuenta a la mayoría de la comunidad por medio de medios de comunicación. A pesar de que estamos nosotros inmiscuidos en el ambiente policial, también teníamos esa duda, cosa que no se debería de pasar. Por eso fue uno de los puntos. O sea, ¿no hay canales de comunicación como normales, institucionales, o algún tipo de protocolo para que desde la tropa o desde alguna instancia se pueda hacer conocer a los jefes inquietudes o propuestas? ¿Esto no existe? Sí, sí existen. Existe la... le dicen la cadena de mando donde tú vas haciendo ese tipo de propuestas. Por eso se hizo la petición de una... se hizo la petición de una... ¿cómo se puede decir? De una petición de audiencia. Se hizo una petición de audiencia, que es lo correcto, para hablar con el... en este caso ya con el maestro Álvaro. Secretario de Seguridad. El secretario de Seguridad, para que nos explicara, ¿no? Porque los compañeros... los compañeros ya tenían unos compañeros en cuanto a... de este lado de fuerzas, porque se divide en varios... en varios... en varias funciones. Tenían ya de... más de dos días trabajando. O sea, ya lo que esperaban ellos... ¿48 horas de labor continua? Más o menos, sí. Ya tenían y iban a continuar con las labores. Entonces fue lo que detonó en un momento ese y la incertidumbre, ¿no? ¿De qué vamos a...? ¿Esto es normal, Marco? ¿Es debido a que hay una sobrecarga de trabajo? No sé, porque la situación lo está obligando a mayores patrullajes. ¿O es la rutina? Sí, sí. Nos llama la atención... Nos llamó la atención porque... Esto no lo digo yo. Porque se maneja... a mí se me mandó a Consejo por parte de mis superiores jerárquicos porque se me atribuye que yo manejé información delicada a medios de comunicación y que yo instigué a levantamientos. Cosa que la información está en muchos lados, ¿no? Incluso una de ellas es con la asociación de causa en común. O sea, el mismo secretario lo ha dicho en sus informes. Vaya, es alrededor de no sé cuántos mil elementos y por eso nos hacía raro que tuviéramos unas cargas de trabajo tan extenuantes si se manejaba que teníamos suficiente personal, ¿no? Se ha presumido públicamente, se ha dicho que ha crecido la fuerza, que han aumentado los salarios, pero bueno, esto entonces, por lo que tú me dejas ver, no ha redundado en una mejor condición laboral para los elementos o para algunos de ellos. No, el fenómeno que se vivió fue muy raro porque después de que pasó esto, nos dimos cuenta por medio también de redes sociales, de los comentarios de otras divisiones, que pasa lo mismo en varias divisiones, en varias bases de operación. Nosotros tuvimos noticia en Salamanca, en el C4 de Salamanca, que está también operado por elementos estatales. Sí, fue en Salamanca. Yo tuve en fila, en pláticas con compañeros que conoces ya de tiempo, se escucha y se ve en redes sociales y después investigando. O sea, pues obviamente uno está informado, sabe que todo el mundo tiene un teléfono, no te das cuenta de las noticias. Nos dimos cuenta qué pasó en Salamanca, en Pénjamo, en Moroleón, aquí en las bases de aquí de Guanajuato, donde más, en Pénjamo. O sea, no fue exclusivo de una división, ¿no? Marco, ¿no se hacen rutinariamente algún tipo de estudios para ver cómo está el clima interno, la moral, el clima laboral, la satisfacción de los propios elementos? Porque esto sería en una, digo, lo es en una empresa y en una corporación expuesta a riesgos como lo es una policía, debería ser algo que le da información a los jefes, ¿no? Sí, sí me decían, yo escuché comentarios de compañeros a medios de comunicación que decían que tenía una incertidumbre de saber qué era lo que iban a realizar como policía militar, ¿no? O sea, que no sabían en sí cuál era la propuesta de laborar con policía militar o las otras instancias. O sea, te mandan a trabajar, pero no sabes en sí, o sea, ¿qué vas tú? O sea, no hay esa apertura, pues. Tampoco existe eso que me está diciendo usted. Eso lo realizó hace tiempo Causa en Común. Sí, se ubica la... Sí, una ONG. Ajá, una ONG de Causa en Común. Y el... De Marilena Morera, ¿no? Ajá. Que se ha convertido en consultora de corporaciones y de gobiernos. Ajá. Dice que el 92% de los policías están en total incertidumbre de su situación laboral, de su... O sea, están totalmente... Este... No saben ni qué con su... Con su situación laboral, pues. O sea, están... En certidumbre. ...ubicados. Y si no hay incertidumbre, tal, pues. Pero además están mal equipados. También era algo que se señalaba en todas estas comunicaciones en redes sociales y también cuando ustedes tomaron la voz frente a los medios que nosotros procuramos guardar el anonimato. Falta de equipo para enfrentar los riesgos que se han venido presentando y que son reales, palpables y que han cobrado la vida de elementos. Es que es correcto. Sí, sí. Porque si nos fijamos... O sea, no lo... Lo dice la misma ciudadanía en redes sociales, ¿no? Aparte de que los compañeros lo expresaron a superhéroes, lo dice la ciudadanía en redes sociales. O sea, tú ves las unidades de... De fuerzas y pues... Pues sí se ven un poquito ya desgastadas el equipo, vaya, el equipo de los compañeros. De esas compañeros... Lo hemos visto en... Vuelvo a hacer hincapié en lo de las redes sociales. Es el medio actual de comunicación de la población. No, bueno, pues sí. Los compañeros de la urbana que talen incluso sin equipo de seguridad. Vaya, únicamente su chaleco, pero no traen un arma. ¿Cómo la gente encargada de dar seguridad no tiene la seguridad social ni el apoyo, en este caso institucional, para proveer ese servicio de seguridad a la población? Esa es nuestra incertidumbre. ¿Me explico? Y ya después de que se presentó esto, de que ustedes lo manifestaron, de que hubo... Bueno, pues lo negaron los mandos de la Secretaría. Ajá. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo les ha ido a ustedes? Entonces, ¿hay ánimo de componer las cosas o hay más bien ganas de seguir ocultándolas y de reprimir a quienes han manifestado este tipo de puntos de vista? Pensamos que las cosas iban a mejorar, pero en realidad, platicando con los mandos, se les hizo mención, vuelvo a hacer hincapié, le vuelvo a decir a los mandos, nunca fue nada personal. Yo antes de ser policía soy ciudadano, después de ser policía soy ciudadano y me preocupa la seguridad de mi comunidad, de mis familias, de todos los seres de los que conozco, ¿no? En sí, de mi estado, de mi país. Se les dijo a cada uno de ellos con los que fue platicando que no era absolutamente nada personal. Es algo propositivo. Y las medidas a continuación tomadas en los días siguientes, después del 2 de abril, fue enviar a compañeros a servicios, cubrir servicios, eso fue lo más palpable, mandar a compañeros que cubrían servicios en la policía procesal, enviarlos a cubrir servicios que cubren las unidades de operaciones. Para los que no están capacitados. Para los que, se supone que la policía procesal es una policía especializada en los asuntos penales. Se les tuvo un curso, el estado gastó, el estado gastó dinero de la población, gastó una especialización en esas personas para que cubrían un servicio en otros lados y se van a dar un servicio, unos servicios un poquito, se puede decir, comunes, ¿no? Pero aquí quiero hacer hincapié que se hizo de una manera mediática, ya que se les envió a cubrir servicios un poquito considerados de alto riesgo y algunos compañeros los sacó bastante de onda, les pegó en su ánimo al grado de que renunciaron a la corporación. ¿Tú tienes noticia de cuántas renuncias se dieron por esto? Sí, de los compañeros que yo conozco que renunciaron a esto, son cuatro compañeros. A ver, en una empresa pues hay especialización, o sea, quien está encargada de una cosa no pueden mandarlo a otra así nomás, o sea, lo tienen que capacitar, lo tienen que preparar. O sea, me estás diciendo que elementos que estaban, su entrenamiento y su función era acompañar a presidiarios, a presos o a procesados o a sentenciados los mandan, digamos, a la primera línea de fuego a hacer patrullajes en regiones donde hay detectados confrontaciones previas, presencia del crimen organizado, etcétera. Sí, el riesgo que corre un policía personal también es, obviamente maneja, pues, estamos hablando de convivos con la población presidiaria, ¿no? con CERES y todo eso, pero sí te cambia un poquito el panorama cuando te envían en el mismo servicio, es el mismo día que estabas laborando, te dicen en ese mismo día le dicen a los compañeros a ver que te presentas a cubrir tal servicio, a los compañeros lo saca de su ánimo, ¿no? Especialmente una compañera, o sea, estamos hablando de que a una compañera la envías a un servicio así, no porque sea mujer, porque tengo compañeros que son muy capaces, pero el estado de ánimo de una mujer y de tomar las cosas así de este tipo es muy diferente, o sea, no, sobre todo cuando son mamás solteras, les tumba su mundo, fue muy desagradable el momento que vivieron los compañeros. ¿Cómo está hoy el estado de ánimo, la moral de la tropa en la policía estatal por lo menos en lo que tú te puedes dar cuenta? En lo que alcanzo a percibir y en lo que me comunican es un estado de ánimo, te repito, me atrevo a escudarme en las encuestas de ustedes de medios de comunicación que han dado en las de Causa en Común está por los suelos. ¿Esto aplicado a Cenguanajuato y a la corporación a la que tú perteneces? Está totalmente, están muy desanimados, o sea, prácticamente no... Hay ahorita una campaña para reclutar nuevos elementos, para que se inscriban y se den de alta ciudadanos. ¿Esto está funcionando? Sí, he visto mucha gente, sobre todo por la... porque como a mí se me cambió... a mí las acciones que tomaron comió fuego las mismas, de cambiarme de división a cambiarme a otra área y enviarme a tener un proceso administrativo, un consejo. Entonces, por lo tanto, he estado un poquito más en contacto con ciudadanía y sí les llama la atención lo de incorporarse a la policía, pero pasa un fenómeno licenciado que en cuanto ocurre un hecho de los que ustedes comentan de violencia, así como entran se salen. Hay una alta rotación. ¿Tú sigues sujeto a un proceso, Marco? Sí, estoy sujeto a un proceso administrativo en estos momentos. Es correcto, sí. ¿Que puede derivar en qué? ¿Tienes manera de ser escuchado, de defenderte? En primera instancia te dan la oportunidad de defenderte mismo en el Consejo de la Justicia, pero a pesar de tratar de ir peleando, lo único que me ha mantenido ahorita conservando mi trabajo es un amparo que metí por medios federal? ¿Esto no te ha traído repercusiones en cuanto a que te, pues no sé, te hagan una especie de bullying al interior de la corporación si eres una gente con la que te aíslen o te den órdenes de cosas que no quieres hacer? Me decías ya que te han mandado a patrullar, pero te ha afectado de otra manera? Mira, yo ya tengo laborando como policía 12 años, entonces, los servicios no me, básicamente no me molestan, yo tengo mi vida trabajando para, ya tengo actualmente 31 años, mi vida es servir a fuerzas del Estado. ¿Entraste a los 19 años? Más o menos, más o menos, no tengo, no, no, o sea, estoy muy acostumbrado a servicios de calle, servicios fijos, servicios, lo que sí me molestó poquito fue que yo tenía mi periodo vacacional anterior a esto, yo estoy de vacaciones, pero sí se me, se me fue recorriendo mi periodo vacacional de una forma, que tiene un nombre, no es bullying, tiene otro nombre cuando el acoso mediático es un tipo de, de que te van poniendo poquito el pie en tu, en tu, en tu trabajo. Acoso, acoso laboral, bullying se refiere a la escuela, pues si tienes razón. Algo parecido, ajá, es algo así, tiene un nombre. ¿Esta entrevista podría causarte repercusiones? Ah, claro, sí, 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 esta entrevista puede tomar, este, puede tomar algún tipo de, de, de otras. ¿Y tú decides hacerlo porque te importa que las cosas cambien adentro? Es, es correcto, yo le digo, le vuelvo a repetir, no es personal con, con nadie, ni con mis mandos, ni con el maestro Álvar, ni con, absolutamente con nadie. A mí es que me interesa, le vuelvo a repetir, este, soy, soy ciudadano, después de ser policía, soy ciudadano, tengo derecho, eh, con lo que me otorga la constitución, después de ser policía, soy ciudadano. Y estoy preocupado, este, si me permite hacer una mención. Sí. Este, en, en todo esto, porque si vivimos un, un ambiente de estrés, que solo la, la, la gente del ámbito policial se podrá, se podrá, poder entender, eh, encontramos un, un, un poquito de, de apoyo, en un comité, el movimiento se llama Movimiento Nacional por Segur, por la Seguridad, y en pro de la justicia, tiene presencia en 30 estados de la república, y actualmente ya 31 con Guanajuato, siendo su, su servidor, este, presidente o líder del movimiento ahora aquí en Guanajuato. Eh, es un movimiento de elementos, de policías? Es un movimiento exactamente de peritos, de peritos, de policías ministeriales, de, de, de policías, eh, MP, y, y compañeros policías de, de, de toda índole, que se, que han dado la voz a través de, de... Si nos pones en contacto con, los dirigentes o los voceros del movimiento, con mucho gusto platicamos con ellos. Sí, el, 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 la próxima semana vamos a estar dando, ya está el comité, eh, ¿cómo se dice? Formado. Para la próxima semana vamos a estar, si nos apoyan con una rueda de prensa para tomar, hacer la toma de protesta. Ahí estaremos. Es un movimiento, es un ONG, es un movimiento propositivo para la... No tiene tintes sindicales, es otra la, la función. No, 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 es un ONG nada más. Correcto. Se apoya, se apoya de otra ONG y, eh, eh, y, es simplemente para la dignificación del, del labor de la, de la policía y... En toda la república. Marco, tú dices que eres policía, pero primero eres ciudadano, sin embargo, yo veo que te gusta el tema, eres un policía por vocación, porque tú no has, te has ido a otro lado, no has renunciado, sigues ahí, te amparaste para seguir ahí. ¿Tú crees que la policía pueda mejorar? Es correcto, sí, 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 yo, yo tengo muchas esperanzas en que la, que la policía puede mejorar y solo puede mejorar trabajando ciudadanía, policía y, y, y gobierno. únicamente puedes, puedes mejorar así. Y, si me permites, este, decir una, una, un algo que, que me quedó muy claro, que decía un inglés, si, Robert Phil, la policía es del pueblo y el pueblo es la policía. Tiene muchas razones, al final de, te vuelvo a repetir, antes de policía soy pueblo y yo, después de entregar mi uniforme, yo vuelvo a, a, a caminar junto con la gente de mi comunidad y me preocupa mucho. Y también desde los ciudadanos, a veces tenemos la mala costumbre, el perjuicio de pensar que el policía no forma parte del pueblo y tienes mucha razón en recordar esto. Creo que hace falta volver a identificar esos dos ámbitos, ¿no? Sí, sí, sí. Pues, permanezcamos en contacto, Marco, y, por favor, acudiremos a la rueda de prensa, si nos das los datos, ahí estaremos con toda seguridad y le damos mucho seguimiento al tema. Cualquier cosa, pues, estemos en comunicación, ¿te parece? Muchas gracias e invitar a la ciudadanía a pertenecer al comité para, 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 para volver a tener la tranquilidad. ¿Pueden participar ciudadanos, no necesariamente elementos de seguridad? No, no, buscamos la participación de ciudadanos, de académicos, de incluso de, de políticos que se quieran sumar a tener un mejor, este, un mejor, un mejor porvenir, sobre todo de, de compañeros de medios de comunicación, esto debe ser un trabajo social totalmente, la seguridad es un trabajo social. legal. Pues aquí estamos abiertos a continuar abordando estos temas y darles voz a quienes decían hablar, que, que yo además te felicito por tu valor. Muchas gracias, muchas gracias, por, por la apertura y estamos en contacto. De acuerdo, hasta luego. Marco Villafaña, es elemento de las fuerzas de seguridad pública del estado inactivo, de la policía estatal, usted lo escuchó, está elaborando con un amparo para evitar, pues sanciones y para evitar además que lo separen del cargo de sanciones administrativas en este momento. Definitivamente, reconocerle su, su valor cívico para dar, dar la cara, no hablar en forma anónima y plantear este tema que es de lo más delicado y que no debe interesarnos como sociedad, que los policías estén bien, no son objetos inanimados ahí a los que responsabilizamos a veces de cosas por no funcionar, son seres humanos con una problemática y que particularmente viven ahorita con mucha dureza la situación de violencia en Guanajuato han sido víctimas de agresiones directas, elementos de policías municipales, estatales, agentes del Ministerio Público, le dábamos esta semana el dato, más de 40 elementos han caído en el 2017 y lo que va de 2018. Vamos a una pausa.